Ayer Jefferson Farfán marcó un doblete con su equipo locomotivo de Rusia y eso pues sigue alimentando a todos los hinchas que queremos llegar al Mundial 2018. Y bueno, eso alimenta nuestras esperanzas porque decimos el equipo está listo, está preparado, está metiendo goles, vamos que sí podemos. Quien no tiene ninguna duda de que esto va a ocurrir es el sobrino de Jefferson Farfán. Estamos hablando de Dairon Farfán y usted lo va a recordar inmediatamente cuando yo le hable de jueves de Pavita. Dairon se ganó fama por derecho propio, no por el apellido, cuando lo vimos zapateando en este comercial. Muy bien, él vive en el guayabo, él vive en el guayabo y de la televisión va a saltar al cine, nada menos. Protagonizando una película, el guayabo queda en chincha por si acaso, protagonizando una película que le rinde honor a lo nuestro, a nuestra tradición, a la canción criolla. Y esta semana, la próxima, en la que todos los niños o la mayoría de niños van a celebrar Halloween, pues Dairon y su mancha dicen, no, aquí en el guayabo hablar de Halloween es casi casi una blasfemia. Aquí se celebra lo nuestro con quijada de burro, con cajón y zapateando. En el guayabo se celebra la música negra del Perú. Ahí estuvo Percy Guzmán con Dairon, le cuenta todo sobre la película y celebra con anticipación el día de la canción criolla, además. Vamos a ver la nota. 39, 39 minutos en el segundo tiempo, 0 a 0 el marcador, se complican las cosas en el Estadio Nacional, pero ya se mueve el banco, ya se mueve el banco y se mira la cancha Farfán. Ya se avista Farfán y se va a venir al terreno de juego. Farfán, ya está en el terreno de juego Farfán, ya aquí está Farfán, juega para Renato, Renato se la deja corta para Farfán y le pega a Farfán. ¡Gol! Apareció Farfán para meter un bombazo, la pelota al fondo del arco. Este niño que sueña, como todos los peruanos, con llegar al mundial, hace cuatro años popularizó una pegajosa frase que animaba, que los jueves sean de pavita. ¡Jueves de pavita! ¡Jueves de pavita! ¡Jueves de pavita! ¡Jueves de pavita! Él es Dairon Farfán, tiene apenas nueve años, es sobrino de la foquita Farfán y vuelve a aparecer, esta vez, convertido en todo un galán de cine, para la película que homenajea el Día de la Canción Criolla. ¡Tonto fue y mantenido! ¡Tenís a las mujeres! ¡Tonto fue y mantenido! ¡Halloween! ¡Halloween, Halloween! ¿Qué Halloween? ¿Acaso no saben que es el Día de la Canción Criolla? ¡Cállate, al lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca el agua! ¡Saca el agua! ¡Caramba! ¡Pelado! Fue justamente en el avant-premier de esta película que el pequeño Dairon se cruzó con Belén Esteves. Encuentro que sirvió para aclarar el incómodo momento que sucedió hace algunos años en los estudios de combate. ¿Hay nomás? ¿Hay nomás? De lejitos. ¡Hola, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Me lo como todo! ¡Me lo como todo! Bajar una veguera y bajar una veguera ¡Qué bonito! ¡Hola, Dairon! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? En Guayabo. ¡En Guayabo! ¿Cuántos añitos ya tienes, Dairon? ¡Nueve! ¡Nueve años! ¡Dairon! ¡Chocherita! ¿Cómo estás, papá? ¡Hola, hola, chicos! ¿Están niños? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Todos son familia? ¿Cómo están? Sí. ¿Todos son familia? Claro, aquí en Chincha todos son familia. ¡Familia! ¡Claro, pechochera! La vida de este encantador niño está rodeado de esa inocencia perdida en la capital y reemplazada por un smartphone. En el Guayabo, Dairon y sus amigos juegan lingo a las chapadas y San Miguel. ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡Fuera! ¡Se cerró! ¡Felicidades! 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 Aquí, en el Guayabo, en el Carmen Chincha, ¿se celebra la canción criolla o se celebra la fiesta de Halloween? No, pues papito, se celebra la canción criolla. ¿Halloween no existe? No, no existe. Tío, Percy, en Chincha no se pregunta eso. Menos tú con tu cara de Halloween. Qué malo que... ¿Tengo cara de Halloween? Sí. ¿De thriller? El pícaro Dairon nos invitó a conocer a su familia en su humilde casa. Es aquí donde su madre, la señora Begonia Campos, nos contó cómo fue la curiosa anécdota que convirtió a su hijo en el protagonista del Jueves de Pavita. Él estaba descansando un poco, ¿no? Y yo agarro y lo llamo porque vinieron buscando niñitos para hacer un casting y él escuchó cajo, él salió corriendo y se fue y ahí nomás se metió. Se metió. Y quedó. Y quedó. ¿Cuál es la papita? Ahí está. ¿Cuál es la papita? ¿Cuál es la papita? ¿Cuál es la papita? Para la mala cintura, ¿verdad? ¿Cuál es la papita? ¿Cuál es la papita? ¿Cuál es la papita? ¿Cuál es la papita? Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. En su cuarto, Dairon, nos enseñó orgulloso la camiseta de la selección autografiada por los mismos jugadores, cuando en el año 2013 fue invitado a la videna para bailar el famoso Jueves de Pavita. ¿Quiénes han firmado? A ver, ¿sabes quiénes han firmado? Este es Yotun, Yoshimar Yotun. Acá, Alberto. Rodríguez. El Mudo Rodríguez. Mira, este famosazo, él acaba de hacer el gol que nos puede llevar al Mundial, ¿no? ¿Quién es? Paolo. Paolo. ¿Te gustan los goles de Paolo? Sí. ¿Sí? ¿Los miras también? Este sí, imagino, te debe dar orgullo. ¿De quién es? Mi tío. De tu tío Farfán. ¿Qué le quieres decir a tu tío Farfán? Que le mando saludos. Ya. ¿Y quieres que tu tío Farfán, junto a la selección, nos lleve al Mundial? Sí. Con la misma emoción que viven todos los peruanos en los partidos de repechaje, Dairon dejó por un momento el tema de la selección, aprovechando la presencia de los reyes de la broma, Damián y el Toyo. Ajá, sí que ustedes son Damián y el Toyo, los de las bromas. Claro que sobrino. Acá nosotros les vamos a enseñar cómo se hacen las bromas. ¡Vamos! A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué van a hacer? ¡Temblar, temblor! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasó? Oye, muchachos del demonio, van a ver con su mamá nomás. ¿Y ustedes qué hacen acá? Tremendo viejo raso. Habían unos chiquitos acá. ¡Oye, oye! ¡Oye, agárrenlo! ¡Agárrenlo! Con esa palomillada de barrio, Dairon Farfán hoy tiene muchos motivos para celebrar. Y es que acaba de debutar en el cine, gracias a la taquillera película peruana, El Gran Criollo. Me siento muy feliz de grabar esa película y me he vuelto muy famoso. ¡Ah, muy famoso! ¿Y te gusta la fama? Sí. ¡Ay, si se pone el frente de mí, lo cacheteo! ¡Tonto fue y mantenido! ¡Te gritan las mujeres! ¡Tonto fue y mantenido! ¿Y Francisca, qué tal? ¿Qué te pareció? Es una niña, actúa muy bien, no muy buena, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Esta amiga también? Sí. ¿Quieres decirle algo a Francisca? ¿Mandarle saludos? Aprovecha, aprovecha, dile. Francisca, te mando muchos saludos. Espero que nos volvamos a ver. Yo creo que sí se van a ver, seguro, en la alfombra roja y en la conferencia de prensa, ¿no? En el Aván Premier. Sí. Cuando vayas así bien tiza, como más contado. Ajá. Antes de la conferencia de prensa, logramos visitar a la carismática Francisca Aronson en su casa. Ahí descubrimos que la actriz tiene doble nacionalidad, sueca y peruana, que acostumbra a devorarse extensos libros y que gracias al rodaje ha logrado una gran amistad con Dairon Farfán. En el Gran Criollo, soy Lucía, es una niña súper extrovertida que quiere muchísimo a sus amigos, que siempre los defiende, que siempre está ahí. Ya. Y Dairon, ¿en qué momento interactúa contigo? Dairon interactúa en muchas escenas conmigo, casi en todas, porque siempre estamos juntos y cantamos, bailamos, actuamos y la verdad es que un gran amigo. Un gran amigo. Y un gran actor. Por eso, estos niños se juntaron en la conferencia para la presentación de esta nueva cinta nacional. Aquí todos juntos bailaron el Jueves de Pavita. Incluso la actriz Pierina Carcelén dudó en regalar elogios al pequeño Dairon. Con Dairon hemos grabado algunas escenas, la verdad, dentro del grupo de todos los niños. Son chiquitos muy talentosos, muy llenos de sabor, muy llenos de ritmo. Así que lo ven timidito ahora, pero ya lo verán en la película que se suelta y que baile hermoso, ¿verdad? Jueves de Pavita, ¡tá, tá, tá, tá! ¡Dios mío! Y eso. ¡Ahí! ¡Tá, tán, tán! Al día siguiente, Dairon llegó vestido de elegante traje negro, camisa rosada y corbata michi, acorde al protocolo de la van premier de la película nacional que le rinde homenaje a la canción criolla. Aquí, el pequeño se robó el corazón de sus compañeros de reparto. Es un tronco, todos los chicos han actuado muy bien. Es incansador, tiene mucho ángel, tiene mucho carisma, es muy dulce y, bueno, la película en general está plagada de un elenco súper talentoso. ¡Fueve, Pavita! ¡Fueve, Pavita! ¡Fueve, Pavita! Él más te mira a ti asombrado que atrás pasa, creo. ¡Qué lindo es! ¡Es muy rico! Me encanta, quiero verte ya en la pantalla, gracias. Fue en el mismo red carpet que Dairon se encontró con Belén Stelis, cinco años después del malentendido que protagonizó la bailarina al lado del pequeño. Estoy enronchando. A nombre mío. Sí, con los niños, pero como que... Niño más. Niño más. Niño más. Niño más. Niño más. Niño más. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Sí. ¡Qué lindo! ¿Te acuerdas de una sonrisa? Eso es importante. Está muy guapo. Cuando Dairon ve a YouTube y ve a ese malentendido, ¿qué le puedes explicar al pequeño niño? Que como dije siempre, fue un chiste mal hecho porque tuvo una mala relación con mi ex. Eso fue. No fue por ti. Pero a lo que me da la culpa, ahora en ti. Mira, le sumo a la mierda. ¿La perdonas? Sí. ¡Ay, qué lindo! Reconciliados y felices, hoy Dairon Farfán no solo goza de ese natural talento para el baile y la actuación, también de un carisma enorme que logró que se convierta en todo un galán de cine, sin descuidar sus raíces, que con orgullo levantan polvo al ritmo de su cajón y el zapateo de su hermano. ¡Gracias!